Muchas ganas de encontrarme con alguien recién Hoy tomo el jugo helado y mis labios no hay novia Me enamoré sin cualquiera Desde los fobidos de por el cuarto cielo Te estoy esperando que resiste mi calor Te gusta mucho de vos ¿Qué vas a hacer ahora, pícala? Me enamoré sin cualquiera 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 Me enamoré sin cualquiera